¡Gracias por ver el video! He anotado algunos de los que estaban, pero me faltan algunos A ver, si es que vieron, por favor, a Gutiérrez Coronado ¿Alguien vio a Gutiérrez Coronado en la sala anterior? Estoy verificando la foto A ver, ahí les he compartido la lista Si alguno de ellos está presente, por favor, me dicen Para mandarlo como la primera parte de la asistencia Jair Maza presente Ah, Maza Jair, ok, gracias ¿Alguno más? ¿Núñez Rojas está? Bien, a ver, a ver, voy a verificar un momento Yo todo emocionado resolviendo los problemas Y me había olvidado de tomar la lista Bueno, a veces pasan Ah, Núñez Anderson sí está Ya ¿Niquen Ascona se encuentra? Ah, Gutiérrez Coronado sí está presente, ok Ya, Martínez Zárate Martínez Zárate Ahí sí no lo veo Bien, Martínez Zárate no está Y Niquen Ascona Tampoco, creo Parece que no Sí, Saomi sí te he puesto Gonzaga Tú eres del otro Del otro quinto Del otro quinto y envíe Gonzaga Igual sí estás presente No te preocupes Bien, entonces esto lo voy a enviar como parte de la asistencia del bloque 1, ok En la 7 me han dicho que sale A ver, ya van dos respuestas 3, 4, 5 Ya, a ver Ahorita vemos, ya Ya, ahorita vemos, ahorita vemos De un momento Voy a compartir esta parte de la lista Que el quinto del me había faltado Ya Listo, listo, listo Entonces ahora sí Continuamos A ver si es que acabamos los ejercicios Les planteo algunos problemas para Para retarlos Ya, a ver El problema 6 ya lo teníamos Ya el problema 7 ya me han comentado por el chat A ver Vamos a ver Cabrera, Julca Cabrera, Quintana Darcy Ortega Guaulia Álvarez Y Otero Y nadie más Ya Entonces son 6 Ya son 6 los que han hecho el ejercicio Entonces vamos a eso Bien A ver Son 3 cuadrados en el n Y dice que cada vez que veas un cuadrado Es un x más 1 al cuadrado Ajá Entonces Bueno A cuadrado Cuadrado n Le llamamos a Si eso es a Entonces A más 1 Al cuadrado Sería el 100 ¿No? Por lo tanto A sería 9 Ya Entonces Ahí tenemos Que A es 9 Sería El tangulito Esto 9 Listo Como esto es 9 Por lo tanto Esto vendría de un 3 al cuadrado Entonces lo que está dentro del cuadrado Tendría que ser 2 ¿No? Y de ahí decimos Que cuadrado n Tendría que ser 2 Bien Para que sea 2 Esto Entonces Lo que está Dentro A ver Esto sería como el x más 1 ¿No? Bien A ver Ah Hay 5 más que están entrando Un ratito Ya Ya los acepté Y entonces Esto vendría a ser El n más 1 al cuadrado ¿No? Y ya está N más 1 al cuadrado Igual a 2 Y sería N sería Más menos Raíz cuadrada de 2 Menos 1 Ya Ahí está Esa sería la respuesta Ya Más menos Ya Tengan en cuenta Cada vez que sacan raíz cuadrada Que van a salir dos valores No se olviden del valor negativo Ya Claro Ya Listo Vamos con la 8 Ya Yo resuelvo la 8 A ver Un momento Creo que ya pasaron 5 minutos Si ya pasaron 7 Un momento Un momento Todavía no ven bien Todavía no ven bien respuestas Vamos a tomar la foto chicos Foto Foto Por favor Sus cámaras encendidas Cámaras encendidas Por favor Bien 5 4 3 2 1 Y ahí va la primera parte El salón Un momento Bien Bien Voy con la segunda parte 5 4 3 2 1 Ya Listo Bien Entonces ahora sí Seguimos compartiendo Ya Ahora sí Problema 8 ¿Cuáles son sus respuestas? Ya Ya lo tenían ahí Para presionar Ya Ya voy a anotar A todos los que me han enviado Ya A ver Otero Grados Ortega Quintana Cabrera Cabrera Nadie más Ya parece que nadie más Ya listo Entonces ahora sí Avanzamos Ya a ver Acá dice A asterisco B Es 1 sobre B Multiplicado por A cuadrado B Más 4B Sobre 5A Wow Ya es bastante Claro Ahí dicen se va B Claro No podemos operar Acá se va B Gracias Entonces sería A asterisco B Sería A cuadrado Por 1 Más 4 Esto entre 5A ¿No? Entonces Solamente depende del valor Del A No importa el B Entonces si todo esto es B Ya no importa Entonces sería El R sería 4 Asterisco B Entonces esto sería 4 al cuadrado Más 4 Entre 5 Por A Ya está 16 más 4 Es 20 Entre 20 1 Se acabó Respuesta Bien Entonces ahora sí Ya acabamos los problemas Obligatorios Sí, sí Álvarez ¿No te anoté? Ah ya bueno Te anoto Pensé que te había anotado Ya Listo Ya entonces Hasta ahí hemos acabado Los problemas obligatorios Ahora sí Vienen los problemas De nivel básico Intermedio Y avanzado Que normalmente Nos está dando tiempo Para terminarlos Así que Vamos con eso Ya A ver Problema 1 ¿Cuánto sale? ¿Qué clave? 7 Dicen por ahí 7 Ya van 3 Que me dicen 7 4 La B Sí La B La B Tengo material Pero muy antiguo De Sepre Sí, está bien La B Entonces Sería operar ¿No? Operar varias veces Así con mucha fe ¿No? Acá sería 35 más 37 Entre 2 Esto sería 72 entre 2 36 Raíz cuadrada 6 De todo esto de acá Sale 6 6 más 2 8 Entre 2 4 Raíz cuadrada 2 6 más 2 8 Raíz cuadrada Y todo eso Todo esto 2 X más 1 Entre 2 Raíz cuadrada Ahí ya Entonces empezamos Elevamos al cuadrado ¿No? 2 al cuadrado Es 4 Entonces sería X más 1 Sobre 2 Entonces de acá X sale 7 ¿No? Resolviendo por partes Ya Listo Ejercicio número 2 Ajá Por ahí Lleva una persona Respondiendo Llevan 2 Llevan 3 Llevan 4 Ya A ver Voy a ir anotando ¿Ya? Ya A ver El primero El primero fue Guauya Guauya Cabrera Álvarez Quintana Romero Luna Romero Luna Romero Luna Grados Y Yasmina Alessandra ¿No? Reis Villira Reis Y ahí Hay Como 7 Ya Suficiente Ajá Sí Sale la E Chicos Sale la E Bien Entonces Tenemos que utilizar La regla que nos dicen Para cada caso ¿No? A ver Veamos Sale la E A ver Dice La semisuma de los números Si A es mayor que B Bien 7 mayor que 3 Sí Entonces La semisuma 5 3 es mayor que B No Entonces Utilizamos Semidiferencia de los números Entonces 3 menos 5 Menos 2 Entonces Menos 1 ¿No? 5 y 4 Bueno La semisuma sería 5 más 4 9 Entre 2 Bueno 9 medios ¿No? Entonces Extremos y medios Sería Menos 10 novenos Y se acabó Bien Resultado del problema 3 Problema 3 Ya Bien Va Hasta ahorita Quintana Álvarez Quintana Álvarez Reyes Bellido ¿Alguien más? Ya Romero Luna ¿Alguien más? Ya van 4 Ya Cabrera Julca Ya Ya Suficiente Entonces Bien Empezamos Dice Para los números enteros Definimos las siguientes operaciones A asterisco B Es A cuadrado Menos B A michi B Es 3A Menos B cuadrado A triángulo B Es 2A Más 3B Entonces Si X asterisco X Vendría a ser 12 Y Y michi Y Vendría a ser menos 10 Me dice Hay el valor de X Triángulo Y Bien Entonces empezamos con esto ¿No? Sería X cuadrado menos X Es 12 Entonces El X sería 4 ¿No? Porque 4 al cuadrado Menos 4 Me da 12 Entonces al ojo X 4 Y ¿Cómo sería? A ver Tenemos que hacer esto de acá Para que salga menos 10 A ver Sería 3 por Y Menos Y cuadrado 3 por Y Menos Y cuadrado Igual a menos 10 A ver Si a Y le doy 3 Sería 9 Menos 9 0 Entonces es un poquito más grande Si a Y le doy 4 Sería 12 Menos 16 Ahí hay menos 4 Entonces Y fácil es 5 3 por 5 15 Menos 25 Ajá Y es 5 Entonces Ya está Entonces sería 4 con 5 4 con 5 Ah ya Entonces sería 4 triángulo 5 Vendría a ser 2 Por el primero 4 Más 3 Por 5 Entonces esto sería 2 por 4 8 Más 15 23 Bien Sin resolver cuadráticas ¿No? ¿Para qué vamos a resolver cuadráticas? Bien Siguiente ejercicio Dice 2003 operadores ¿Cuánto sale entonces? A ver chicos La M Me dicen por ahí ¿Será? E o D La C Dicen Vamos a ver Ya Vamos a ver Ya Creo que los que han opinado Ya tienen suficiente Entonces han notado Tantas veces Que ya Ya no quiero anotarlos Nuevamente Sí Creo que sí sale la E Según su libro Sí dice eso A ver Dice X menos 2 Igual a X más 3 Entonces Yo podría tener En sí Un cuadrado Y Igual A Y más 5 ¿No? Es lo mismo Se diferencian en 5 ¿No? La diferencia es 5 Si los restamos Entonces es lo mismo Si yo pongo esto Entonces Cuadrado 5 Vendría a ser Sumarle 5 ¿No? Bien Pero cuántas veces Vamos a sumarle 5 Dice que son 2003 operadores Entonces 2003 veces Le vamos a sumar Ese 5 Al 5 Entonces ¿Cuánto sale esto? Bueno 2000 2000 por 3 Sería esto 10,015 ¿No? Más 5 10,020 Y ahí está lo que me dijeron ¿No? Ya está Y ahí se acabó el ejercicio Ya bien Los de problema intermedio De nivel intermedio Y avanzado Ya se los dejaré para ustedes ¿No? Ya ustedes lo resuelven Entonces Voy a ver Voy a ver si me acuerdo Un ejercicio Para planteárselos Como reto Y subirles dos puntos Al parcial Un ratito Pero si quieren Me van confirmando Las claves De los ejercicios De acá No hay problema Yo les confirmo Las claves que tengo acá Bien Un momento Ahorita les planteo El ejercicio El 5 Dicen que sale 3 Ah No hay clave No tengo la clave Sorry Las que tienen clave Si tengo pues ¿No? ¿No? No hay clave Un momento Estoy planteando Un ejercicio Para ponérselos Como reto Un ratito Ya termino ya No hay clave 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 Díganme, respuesta de las 6 en adelante y les empiezo a confirmar, ¿ok? La 6 en 36, a ver, vamos a ver. Sí, 36, está bien. La 6 es 36. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, les planteo el ejercicio. Por dos puntos para su parcial, ¿ya? Dice así. Si X más Y más Z es igual a 8. ¿Cuánto vale? X cuadrado más 1, raíz cuadrada, más Y cuadrado más 4, raíz cuadrada, más Z cuadrado más 9, raíz cuadrada, todo esto a la 1 medio. Ya, era algo así el ejercicio. No estoy seguro si es que llega a salir, pero es así. Entonces, ustedes me tienen que decir el resultado de esto. ¿Cuánto es? Por dos puntos para su parcial. Bien. No espero que lo hagan para que hagan el ejercicio para hoy. Pueden demorarse una semana si desean. Pero de alguna forma pueden que... ¿Estás seguro que no es 6? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Es 8 o 6? ¿Arriba no es 6? A ver, a ver. No, no es 6. No es 6. Dale. No, ya. Bueno, lo copian y tienen una semana, ¿ya? Si lo resuelven, o si tienen buena idea de cómo resolverlo, me avisan, ¿ya? Es un ejercicio creativo, ¿ya? Alguna vez lo vi en un examen para la Católica. En una academia de la Católica, que postulamos para la Católica. Bueno, ahora sí seguimos, ¿ya? Bien, problema 7. ¿Alguien lo tiene? No le intenten ahorita el ejercicio porque estoy seguro que no va a salir tan rápido. Ya, el 9 dicen que sale 21. Sí, está bien. El 9 sale 21. Ya, ahí vayan confirmando. Ya, la única pista que les puedo dar es que tienen que ser creativos. Nada más. Y que utilicen geometría. Esas son las pistas. Usar geometría y ser creativos. Bien, ¿algún otro ejercicio que les haya salido por acá para confirmar las claves? ¿Ninguno? Para resolver, si no. Bueno. A ver, acá nos estaría faltando entonces el 7. Y el 9, ¿no? No, y el 10. Y a ver, primero confirmamos la clave del 5, ya que por ahí me dijeron que sería 3. A ver, dice, rombito M es igual a 2M más 5 sobre 3 menos M más 1 sobre 4. Ya. De acá puedo despejar un poquito más, ¿no? Para hacerlo más pequeño. Sí, creo que es mejor hacerlo un poco más pequeño. A ver, sería 2M más 5 por 4. Entonces, esto sería 8M más 20. menos 3M menos 3, entre 3 por 4, 12. Y hasta 8 menos 3 vendría a ser 5M. 5M más 17 sobre 12. Eso vendría a ser triangulito M. Listo. También me dan que el triángulo X vendría a ser 2 enteros 1 cuarto. Bien. Entonces, 2 enteros 1 cuarto vendría a ser el X, ¿no? Entonces sería 5 por X más 17 sobre 12. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Pasamos a fracción. Este 2 enteros 1 cuarto. Y sería 9 cuartos. Bien. 9 cuartos. De acá tomamos cuarta. 3. Entonces, 9 por 3, 27. 27 igual a 5X más 17. De acá, X igual a 2. Como X es igual a 2, sería 4 menos 1, 3. Está bien. Sí, le salió bien. 3. Problema 7. A ver, me dijeron por ahí 42 menos 42. Menos 42. Sí, menos 42 sale. Menos 42. Bien. Lo vamos resolviendo, ¿ya? Para hacer algo. Porque si no, tenemos tiempo de sobra. A ver. Entonces dice, menos 42. Ahí ya. Entonces tenemos que aplicar todo esto de acá, ¿no? Wow. Es bastante. Bueno, caballeros nomás, ¿no? 4 por 3 por 2. Ah, bueno. Es 4 factorial, ¿no? 4 por 3 por 2 por 1. 4 factorial es 24. Ya está. Y, bueno. Y, bueno. Este de acá, ah, es combinatorio en general. Ya. Sería... B menos A sería 2 menos 4. Eso es menos 2. B menos 1, 1. Entonces, de acá simplificando, tendría menos 12. Más, bueno. El 5 con el 3. Arriba sería 5 por 4 por 3 por 2. Bueno. 5 factorial. 120. Entre 3 menos 5. Esto es menos 2. Por B, que sería B menos 1. 2. Ya está. Sacamos cuarta, entonces. Esto sería menos 30. ¿No? Y menos 30, menos 12. Baja menos 42. Está bien. Listo. Entonces, nos falta solo un ejercicio. Nos falta el ejercicio 10. Y ya acabamos. A ver. Aquí me da la respuesta. Por un punto para el parcial. A ver, para que se esfuercen. Solo nos falta el 10. Y después ya están todos, ¿no? Sí. Ya. Ya. El 10, por favor. Por un punto para el parcial. Ya. Ya por ahí me han dicho la respuesta, creo. Cerca. Cerca, cerca. Bien. Para la próxima semana, ya saben, si es que alguno tiene la respuesta del ejercicio que les he puesto, me avisa para subirle sus dos puntos al parcial. Ya. Tienen una semana. Cerca, cerca. Todavía cerca. Siguen cerca. A ver. Ya. Ya. Me pides. Vamos a ver si encuentro algo, ¿ya? Tengo físico, pero no tengo nada virtual. Tengo seminarios hasta por las puras. De todos los ciclos. Ya. Voy a llamar la lista, ¿ya? Todavía no me dan. Ah, ya. Ya. A ver si ya me dieron la respuesta correcta. Bien. Ortega lo llegó ayer. Bien. Entonces, más uno Ortega. Bien, vamos a compartir la lista y verificamos, ¿ya? A ver, los que faltaban eran Martínez Zárate. Martínez Zárate llegó o está por allí, por si acaso. No está. ¿Niquén Ascona se encuentra? ¿Niquén Ascona? Sí, Santa Tite. Ah, ya. Sí estás. Ok. ¿Sí estuviste en la primera hora? Confírmame, por fa. Sí, sí estuve en la primera hora. Ya, yo confío en ti. Bien. Martínez Zárate sí no está, ¿no? Ya, entonces el resto de quinto L sí está. Bien. Ya está. Ya tomamos la lista de quinto L. Vamos a tomar la lista de quinto K. Ya, en quinto K estaba faltando Brañis Hidalgo. ¿Se encuentra? Ya no está. ¿Flores Carrasco? ¿Flores Carrasco? Nada. ¿García Chávez? Tampoco. ¿Guillén González? Tampoco. ¿Saben de alguno que tenga justificación, por si acaso? Porque yo no veo ninguno. Solo uno de tercero. Bueno. Guillén González tampoco está. Y Torres Guaringa tampoco. Bien. Entonces. Ya saben quiénes no están. Y ahí. Ahí lo dejamos entonces. Ya está. Ya está la lista. Entonces. Ya está esto. Y bueno. Ahí tienen su problema. Su problema reto para una semana. Por dos puntos para el parcial. Ya todavía no me han dicho nada con respecto al parcial. O sea. ¿Cuántas preguntas van a venir? Imagino que debe ser como la vez pasada. La vez pasada creo que vinieron 12, ¿no? Entonces que deben de. Debe de ser así. ¿A qué te refieres? Con ya lo han sacado. No entiendo. Ah. El día sí. El día sale esto. Ah. No, no. Nadie. No. Como te digo. No espero que lo resuelvan hoy día. Bien. Entonces vamos a hacer el ejercicio 10. Para. Terminar. Con lo que tengo que resolver. Entonces dice. X. Flechita 4. Es lo que me tengo que hallar. Dice que acá hay. B menos 2 factores. Entonces. Si tengo. X flechita 4. Sería así, ¿no? X flechita 4. Sería. Multiplicar el X. Tantas veces. Como B menos 2 factores. Ah. ¿Cuánto es acá? 4. Entonces sería. X por X. ¿No? Y eso sería. X al cuadrado. 2 por X al cuadrado. Listo. Acá es. Raíz de 16. ¿No? Raíz novena. Entonces sería. 16. Elevado. A la. Un noveno. Pero el 16. Es un 2 elevado a la cuarta. ¿No? Entonces. Lo podemos escribir. Como un 2 elevado a la cuarta. Elevado a la un noveno. Y como tenemos esto de acá. Sería. 2 elevado a la 4 novenos. ¿Ya? Entonces. Borro. 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 Acá pongo 2. Y 4 novenos. 2. Elevado a la. 4 novenos. Entonces. Ahora sí. Bases. De 2. Entonces sería. X al cuadrado. Igual a. 4 novenos. Bien. De acá salen dos valores. Uno. Vendría a ser. 2 tercios. Y el otro. Vendría a ser. Menos 2 tercios. El menor. Menos 2 tercios. ¿Sí? Ya está. Y ahí se acaba el ejercicio. Ya. Listo. Entonces. Hasta ahí. Creo que. Ya acabamos. A ver. Voy a buscar otro problemita. Otro problemita. Para retarlos. ¿Dónde tenía? Razonamiento matemático. Ya. Un ratito. Por acá. Debo tener ejercicios. Sí. Un poquito de geometría. Un poquito. No. Ya. Tú tienes que ver. Qué usar. Y ahora vamos a buscar otro problema para regalarles un par de puntos más. Por ahí debo tener ejercicios. A ver. Un ratito. Nos quedan cuatro minutos. Yo creo que sobra. Encuentro algo. ¿Cómo se llama el tema? Operadores matemáticos. ¿No? ¿No? Operadores matemáticos. Acá está. Bien. Para la siguiente semana. Sí. Vamos a ver prácticamente geometría. ¿No? Entonces. Tómenlo como si fuera una introducción a geometría. El ejercicio que les he puesto. Bien. Veamos. 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 ¿Qué puedo ponerles? Tres minutos. Se han llevado con respecto al elemento inverso y elemento neutro. ¿No? ¿Sí saben eso? ¿Les han enseñado? Al menos en tercero y en cuarto he enseñado eso. Por eso. Pregunto si saben. Para que todos estén al mismo nivel. Ya bueno. Al menos. Por ahí me responden que sí saben. Bueno. No encuentro problema como para. Como para que dejarles un tiempo que resuelvan. Así que bueno. Les dejo con ese. Ese pequeño ejercicio. Y bueno. Supongo que hasta ahí nos quedaremos. Pues chicos. Igual. Bueno. Para ir recordándonos. Ah. Sería bueno que busquen. Con respecto. Al tema de la semana siguiente. Cómo demostrar el área del círculo. Cómo demostrar. ¿Qué más puede ser? El círculo. Círculo. Del círculo. ¿No? Ajá. Su demostración del área del círculo. Búsquenla. Es bastante interesante. ¿Alguna otra más que sea importante? Creo que ninguna otra más. Después es recordar. ¿No? ¿No? Si busquen cómo se demuestra el área del círculo. ¿No? Eso sería lo interesante en el siguiente capítulo. De áreas. De repente el perímetro también. Bien. Después. Creo que nada más. De ahí. Es mover áreas. Nada más. Así que no. No hay mucha dificultad. Sí. Ahí es mover áreas. Diámetro de circunferencia. Ajá. No, no, no. El área. El área. Claro. Ajá. Y el perímetro. ¿Cómo lo demuestran? Búsquenlo. O sea, por cuenta propia, ¿no? Para que sepan cómo es que se demuestra. Ah, verdad, chicos. Me olvidaba. La foto del libro. Queda un minuto. Por favor, comporta sus cámaras para tomar la foto del libro. Que hemos avanzado todo. Hasta el nivel avanzado. Chicos, cámaras, cámaras. Bien. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Bien. Listo. Ya. Ya estoy tomando la foto. Entonces, gracias, chicos. Entonces, igual cualquier consulta, me escriben. Si no, ya hemos resuelto todo. Así que su global debe estar recontra fácil. Pero puros veintes. Listo, chicos. Y.